Hoy día aprendí que la marea roja es muy peligrosa para las personas. Y hay tres enfermedades. Por ejemplo, hay una enfermedad que te puede dar diarrea y también puedes perder la memoria y eso. Aprendí que la marea roja deja rastros, que se puede identificar con máquinas en los puertos y que hay tres tipos de veneno de la marea roja. Así de claros quedaron Felipe y Francesca, alumnos de cuarto año básico de la Escuela Pedro Quintana Mancilla, tras la charla sobre los peligros para la salud de las personas que reviste la marea roja, presente en parte importante del litoral aysenino. Y no fueron los únicos, por cierto, unos 50 compañeros del mismo nivel también fueron parte de esta clase llevada adelante por el epidemiólogo de la Seremia de Salud Aysen, Marco Acuña Briones. Los niños son fundamentales dentro de este conocimiento comunitario, ya que transmiten en sus familias todo lo que se aprende en el colegio y es por eso que hemos venido a trabajar con ellos en el aula para mostrarles y enseñarles cuáles son los riesgos que se tienen con la marea roja. Lo bueno es que han tenido un aprendizaje excelente, son niños muy inteligentes y haciendo una dinámica con ellos nos hemos dado cuenta que han aprendido mucho y que van a ser muy buenos controladores también del consumo en sus propias familias. La toxina de marea roja es termoresistente, lo que significa que pese a hervir los mariscos por varios minutos, no desaparece. Por ejemplo, en las chorgas secas los venenos se concentran más por estar deshidratadas, por lo que consumir alguna de ellas en el comercio informal puede ser de alto riesgo para la salud de las personas. En el caso de los locos, pese a que son hervidos a muy altas temperaturas y por varios minutos el veneno tampoco desaparece. Ante estos datos y conociendo que los niños y niñas se encuentran en una etapa formativa y por lo tanto transmiten fácilmente sus conocimientos a las familias, se realizan charlas en las escuelas de la región, sobre todo del litoral. Esta vez fue el turno de la escuela Pedro Quintana Mancilla, con decenas de niños preguntando y con carita de interrogación, con muchas ganas de conocer de esta enfermedad que en los casos más graves puede llevar incluso a la muerte. Me parece muy relevante que se hagan este tipo de actividades para darle a conocer a los niños la importancia que ellos sepan, las implicancias que tiene la María Roja, en este caso en el consumo de mariscos. Y así también, a medida que ellos conozcan y sepan, transmiten también en los hogares. Para evitar cualquier problema de salud, la autoridad sanitaria hace un llamado a comprar mariscos y pescados solo en lugares establecidos, que cumplen con las garantías sanitarias para su comercialización.